Bueno, como nueva línea de investigación está sobre otra temática, pero totalmente innovadora y creo que en Río Negro cada vez viene creciendo más, que está relacionada a la evaluación ambiental de la contaminación microbiana del aire por establecimientos de la cría intensiva de ganado bovino, en donde la directora es la doctora Marisa Cogliatti y el equipo está a su vez conformado por la magíster en Ingeniería Ambiental Paula Paez, que es docente investigadora de la Universidad de Río Negro, el doctor en Ciencias de la Ingeniería Marcelo Caputo, el magíster en Microbiología Molecular Luis Piano Sciola y la doctora en Biología Paula Muth, que también es docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro. Paula, ¿andás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, gracias por la invitación a Estela y gracias por todo lo que compartiste vos Facundo y lo que compartió Carolina. Bueno, un poco comentarles, la idea de este proyecto es evaluar la presencia de biaerosoles en aire, y bueno, un poco compartirles que cuando estudiamos calidad de aire lo que buscamos es evaluar la presencia de diferentes contaminantes y hay diferentes metodologías para evaluar, a partir de monitoreo, modelado, y este estudio lo que permite es evaluar qué efectos tiene en la salud y en el ambiente, pero también para establecer políticas de calidad. Y en el tema de biaerosoles es algo novedoso, nosotros creo que lo estamos viviendo con el impacto del COVID con esta enfermedad, y donde hubo mucha discusión de su presencia en aire o no, pero lo que vemos, lo que sabemos es que en términos de calidad de aire hay mucho estudiado respecto a contaminantes físico-químicos, pero hay poco respecto a los biaerosoles. Por ahí si querés cambiar la filmina. Bueno, lo que buscamos es evaluar la presencia de la bacteria E. coli, que está presente en la explotación confinada e intensiva de ganado bovino, y también lo que buscamos evaluar es la presencia del patógeno de la E. coli, el O157, que es el agente que produce la enfermedad del síndrome urémico-hemolítico. Esta enfermedad, según, bueno, hay uno de los investigadores que conforma al grupo, Luis Piazzolla, ha hecho investigaciones respecto de la mayor incidencia de esta enfermedad en la zona patagónica, y donde este investigador lo que nos manifiesta es que, bueno, hay mucho estudiado sobre la presencia de este patógeno en agua, pero no en aire, y lo que se busca evaluar es la presencia y la posibilidad de que su transmisión o su dispersión en aire pueda generar la enfermedad. Bueno, los biaerosoles, que son partículas un poco de origen biológico, que están presentes en el aire, pero que se unen, se adhieren a partículas o gotas. Y, bueno, lo que se ha estudiado es que hay un porcentaje de la presencia de material particulado, de material PM10, hay un porcentaje que es de origen biológico. ¿Si me cambian la filmina? Lo que nosotros hemos hecho es evaluar, hacer esta determinación utilizando un muestreador que posee la universidad y evaluando la dispersión con un software que también posee la universidad para evaluar la dispersión. Nosotros el primer muestreo lo hicimos en un área de Cholechuel, en un feedlot relativamente chico, con 60 cabezas de ganado, si me cambias la filmina. Y el segundo sitio de muestreo es en Neuquén, en una estancia que se denomina La Paisana, que tiene 600 cabezas de ganado. El primer objetivo es poder establecer cuáles son las condiciones para establecer el muestreo. Porque, bueno, este muestreo lo que buscamos es evaluar la presencia, entonces tuvimos que diseñar cuáles son las condiciones para establecer este muestreo. Y para eso muestreamos en diferentes puntos de los feedlot, en cada uno de los corrales, y a balovento o a sotavento del feedlot. También tomamos a diferentes distancias para evaluar también la vista presencia. Y también hicimos una estimación de cuál es la emisión de estos virusoles para evaluar después la dispersión. Ahí en la foto, en imágenes, está el muestreador con los diferentes puntos de muestreo. Y lo que les mostramos en la siguiente filmina es los resultados. Bueno, acá están los resultados, a la izquierda están los resultados que encontramos de la presencia de esta bacteria en Cholechuel, donde hicimos el primer muestreo que era para evaluar estas determinaciones, evaluar el tiempo que debíamos hacer el muestreo. De este muestreo lo que vimos que tuvimos que corregir los tiempos, porque el recuento, o sea, en algunos corrales no era posible. Entonces, bueno, pudimos diseñar para La Paisana otro muestreo donde sí pudimos hacer un recuento con menor tiempo y manteniendo otras características del muestreador. Bueno, la siguiente filmina. Bueno, y ahí es el resultado de la modelación, donde, bueno, evaluamos esta dispersión de estos, modelamos esta dispersión de los virusoles, y lo que evaluamos es la coincidencia entre los resultados que hicimos en el modelado y los resultados que hicimos en los muestreos. Tiene un enfoque multidisciplinario, porque vemos que para estudiar la calidad de aire, no, o sea, es necesario, y para estudiar este contaminante tuvimos que incorporar biólogos moleculares, microbiólogos, físicos e ingenieros ambientales y una doctora en ciencia de la atmósfera. Porque, bueno, es un tema complejo para evaluar este estudio. Gracias. 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 Gracias.